Me da mucho gusto compartirles que a partir de hoy formaremos parte de la familia Everfields International Resorts. Paradise is within reach. Qué lindo. ¿Te gusta? Es perfecta. Este tiempo es para nosotros, mi amor. ¿En qué le puedo ayudar? El señor trae su reservación. Sobrevendieron la villa y tenemos que compartir. Busquemos otro hotel. No, no hay nada. Es temporada alta y la vacación ya empezó. Y arranca la temporada alta. ¿Cómo te sientes? Estoy mejor. ¿Has vuelto a tener una visión de algún tipo? No. Les estorbamos. Llevas un buen rato en las tripas de la casa. Ya no quiero que estemos con esta gente. No seas gracero. Este señor me quiere quitar a mi familia. Ellos son gente mala que nos quieren separar. A ellos solo les interesa aventar. Quiero decir algo, quiero decir que en este lugar los sueños no se hacen realidad.